Música Bambolay bambolay haan bholo sab ek vat Bambolay bambolay bolo sab ek vat Aray bholay kye jaykar kashe ho jayega ushtera Kaamadzi taakey chalitey raho Bholay karitay bandai bada par 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 ¡Bambolay, bambolay! ¡Arre, bólo, todo un par! ¡Bambolay, bambolay! ¡Bólo, todo un par! ¡Bambolay, bambolay! ¡Bambolay! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!